Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Reward con el Anomaly DLC. Me estoy arreglando la cucaracha. Recuerden suscribirse y dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. Y recuerden que hay formas de colaborar con el canal que están en la descripción de este video y de todos los videos. Y una forma muy fácil es suscribiéndose con Twitch Prime. El que tenga Amazon Prime o el que tenga Prime Video puede hacerlo gratuitamente con hasta un creador de contenido da lo mismo. Que no sea yo, vayan, úsenlo. Porque si no... Stein ha ganado un nuevo... Ah, sí, son los dos psicoenlaces que ganó Stein. Así que ya están volviendo, ya están volviendo. Vamos a generar el planeta porque tuve que salir un minutito. Esto lo estoy grabando justo luego del directito del domingo. Y esto está saliendo un lunes. Un lunes al mediodía. Así que este lunes a la noche vamos a estrenar Frostpunk 2. Es una versión beta. Es como una beta abierta. Así que muy, muy ansiosos por probarlo. O al menos ansiosos yo. No sé ustedes, me lo pueden decir en comentarios. Riesgo de colapso mayor Stein. Sí, se han quedado sin comida. Los pobres todavía tienen algo, algo. Están forrajeando muy poquitito. Pero van a ver que no sube tanto la alimentación. De hecho está subiendo la de los animales. Ahí subió un poquitito la de Stein. Porque el forraje apenas llega para evitar que mueran de hambre o que mantengan por lo menos un nivel aceptable. No llega a alimentarlos de todo. Ahora los enfermos, en este caso Cedo, que está caído, usa el saco de dormir cuando van caminando. Eso ha cambiado. Antes no era así. En salud tiene el disparo y la infección grave. Que va al 66%. Se va a salvar. Pero no entiendo por qué no puede caminar si ya está al 86. Disparo, escopeta automática. Brazo derecho y húmero derecho. Ok, bueno. Puedo entender. Pero tanto... Ah, por el dolor. ¿Será que no puede caminar? Entiendo que será por eso. Que no puede levantarse y andar. Y riesgo de colapso mayor. Stein, por supuesto. Ahí nos está avisando. También esto es de la 1.5. Estos colores. El rojo es que ya está a punto... Va, se va poniendo amarillo. Suzuka está entrando y saliendo. Como ven ahí. Ahora vamos a ver qué necesidades tiene. Sube un poquitito. Sale. Ahí se pone... Digamos, está como bajando y subiendo. Esto es como el amarillito. Esto se pone naranja. Y aquí ya se pone en rojo. Stein debe estar en la zona naranja. Vamos a averiguar exacto en la zona naranja. Y esta zona ya es la zona roja. Ahí sube un poquitito. Pero bueno, muy bien. No la está pasando. De hecho, ya van a entrar en inanición todos. No es que se vayan a morir. Pero tendrían que comer rápidamente. En tiempo de llegada estimado 0.3 días. Están descansando usando tres sacos de dormir. ¿Y qué pasa? Cedo se queda sin saco de dormir. Seis de la mañana vuelven a caminar. Siempre las caravanas caminan entre las seis y las diez de la noche. Para los que no lo saben. ¿Esto qué es? Zona de agricultura. Madera. Y caza. Lo bueno es que nos trajimos un arma más. Cosa bastante importante. Yo creo que se la vamos a dar a Shizuka. Y lo que no sé es equipar. La porra de madera. ¿Cuánto daño hace? 5.64. Y el cuchillito que tiene press. Entiendo que hace bastante. Menos 4.9. 4.39. Lo que pasa es que tiene penetración de armadura. Ah, también tiene 17. Contra. Ah, claro. Tiene más. No, tampoco. 12. Ok. Le vamos a dar la porra. De hecho anda tirando la porra de madera. Déjala acá tirada. Press. Equipate con la porra. Que con eso vas a hacer mucho daño. Aparte vas a estar feliz porque es luchador. Ambiente feo. Dormitorio horripilante. Oscuridad entre perna y descubierta. Ok. Un montón de cosas le están pasando a este señor. Agneta tiene... Ok. Shizuka. Shizuka no tiene nada. Stein. Y Frankie. Frankie deberíamos cambiarla. Frankie. Vamos a hacer lo siguiente. Agarrate. Bueno. Lo que pasa es que... Frankie agarrate el cuchillo de acero. Ahí está. ¿Va a faltar un arma? Ah. Shizuka está trayendo. Pero Shizuka qué arma tiene. Stein se está peleando con Shizuka. Ok. Ok. Ah. Pero están los dos locos. Así que no hay nada para hacer. No hay nada para hacer. Ok. Agneta. La matraca. Shizuka. Shizuka debería tener la escopeta automática. Y el resto está en Pérez y Frankie. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. En cazar. Frankie vamos a sacarla. Pérez también. Vamos a dejar a los tres que tienen armas. Porque no tiene sentido. Si no. Vestimente andrajosa. Shizuka. Estábamos construyendo un banco de sastrería. Pero bueno. El tema es que también el costrustoide se durmió. Porque no tenemos para cargarlo. Y por eso tendríamos que empezar a investigar un poquitito más. Cosa que no estamos haciendo. La caravana llegó a Santa Nefer. Bien. Tienen que... Bueno. Tampoco traen tanto los animales. Esto en realidad lo podemos poner en el piso directamente. ¿Cayó al piso? ¿Por qué sigue equipado? Qué raro. Digamos. Esto es un bug visual evidentemente. Porque la alpaca sigue equipada con la alforja. Pero no tiene nada. ¿Los animales están todos adentro? Burro. Ah no. ¿Los dejaron tiros por ahí? El paca. El paca. Sí. Dejaron todos los animales tirados. Ojo. Agneta. Agneta tendría que ir y entrarlos. Perdón. Franky. Cuando se levante. Stein. Está bien. La está curando allí Shizuka. Podemos. Vamos a limpiar el dormitorio. Un poquito para que esté más agradable el asunto. Agneta. Limpiate el dormitorio. Shizuka. Lo mismo. Perez duerme por acá. Y nos sobra una cama. Prisionero. Perdón. Convertir. Lo que pasa. No sé si convertirlo. Tiene animales y fabricación muy alta intelectual también y además de tiro. Es un erudito. Nos lo vamos a quedar porque vamos a esperar un poquitito. Quería liberarlo para que la federación caída empiece a... Empieza a cambiar un poquitito el humor con nosotros. Pero bueno. Vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar todo eso. Alpaca 1 ha comenzado a alejarse. Ok. ¿Dónde está Franky? ¿Qué está haciendo Franky? Comiendo comida sencilla. Construyendo ducto. No. Metele a distraer primero. Vamos a hacer lo siguiente. 3 y 3. Ahí está. Así entra primero los animales. Porque se nos van a rajar los animales y tampoco quiero porque además traían algunas cosas que nos interesan. Agneta está descargando el burro. Ok. Ahí trae otro. Queda una alpaca y el burro que anda dando vueltas por ahí me parece. A ver. Burro. Sí. Alpaca. Esta de aquí. Alpaca 3 ya está adentro. Alpaca 2 ya está adentro. Cría alpaca está adentro. Y alpaca también está adentro. Bien. Vamos a tratar con los animales de generar cantidad primero. Y luego los vamos a empezar a chopear. Total. No hay mucho que cambie el asunto. Uf. ¿Cómo aguanta el fuego? Esto cayó acá. ¿En serio? Lo quedó por palmera. Pero esto lo tienen que venir a cortar en cuanto pueda. Yo entiendo que las lluvias... Es una tormenta lluviosa. Debería apagarlo el fuego. Sí. De a poquito se apaga. Muy de a poquito. Mientras siga lloviendo, por supuesto. Pero si no llueve lo suficiente. Ahí está. Tiro cuerpo a cuerpo. Fabricación. Va. Podemos pasar de ya. No nos va a cambiar en nada. 27 grados. 25. Hace un poquito de calor acá adentro. Además no tenemos luz en varios lugares. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reinstalar esto por aquí. Así tienen un lugar donde... Donde sentarse y estar un poquito más... Agradable. Es cierto que falta construir camas y todo. Esto es un... Celda de prisioneros horripilante. Dani París se ha suscrito en YouTube. Gracias por el follow. Esto está todo desarmado. Ok. ¿Qué necesitamos de aquí? La torreta podríamos instalarla. Aquí. Aquí en el medio. Que es donde... Más nos puede llegar a servir. Si cae alguna incursión. Si dejamos pasar. Dios. Pandiro de ahogar. Ya. Vengan a apagar este fuego. Que venga lo bombero. Que me... Esto es un incendio. Que venga lo bombero. Que me estoy quemando. Dios. Incendios continuos. Continuos. Apáguenlo. Que no agarre la... El maíz. Lo que sí. Vamos a tratar de apagar todo el foco. Porque la otra vez dejamos el foco. Y... Y terminó prendiendo fuego todo. En realidad lo que más me interesa del foco... Eso ya está. Aquí. Que apaguen un poquitito más. Ahora vamos a ver. El tema es que aquí lo tienen que apagar. Porque si no esto hace así. Y termina yendo por el costadito. Y nos prende fuego ahí arriba. Apaga acá. Apaguen acá. ¿Cómo hizo para saltar del otro lado? No tengo idea. Pero ya está... Extinguiendo. Extinguiendo. Stein. A extinguir. Press. Stein. No. Frankie no puede. Shizuka está acá. Press. Y Stein. Ah, son los tres. No tenemos más. Dios, cómo se prendió fuego todo esto. Fue un segundo, eh. Estábamos ahí abajo. Mirando. Y... Agarró todo. No pueden... No pueden terminar de apagarlo. Alguna planta, sí. Algunas plantas murieron. No hay... No hay duda con eso. Stein, venite. Apagate esto. Porque así evitamos un foco nuevo aquí. Este foquito. Entiendo que va a seguir vivo. Shikusa, venite para acá. Empecemos desde atrás. Apagando el fuego. Ahí está. Y luego vamos para adelante. Tenemos otro frente aquí. No. Imposible lo de los incendios, eh. Lo que me parece... Me pasa que si no termino de apagar aquí... Vamos a darle tiempo a este. Si no termino de apagar aquí... Este también va... Va para adelante. Está prendiendo todo el heno. Vamos a necesitar espuma cortafuego, eh. A toneladas. Stein, acá atrás. Estos están... Estos le están ganando. Sí, pero... Muy... Eh... Pero ese está a punto de prenderse fuego. Vengan de este lado. Vengan de este lado. A ver si podemos ir desde arriba hacia abajo. ¿Dónde está... Stein? No, está acá. ¿Qué hace acá? Venite acá. Dios, qué difícil. No, acá. Date la vuelta. Bueno, una lluvia providencial. Sí. Digamos, está ayudando a apagar el fuego. Esto ya no puede... Esto ya no es foco. Bien. Quedó un poquitito ahí arriba. Entiendo que ya va... Pero nos llevó también parte de la... Lo único que se me ocurre es armar un cortafuegos. Con piedras. Con escombros. Con esto. Crear un cortafuego de pizarra. ¿Cómo lo crearíamos? De esta manera. Vamos a poner... A ver. Esta sería... La zona de... De plantado, ¿no? Y esto debería venir... Así. Hasta aquí. Aquí. El tema es que también esas piedras las vamos a necesitar. Me parece una locura esto. Sí. Borrar. No, no. Demasiado trabajo armar el cortafuegos de esta manera. Vamos a dejarlo así. ¿Por qué están comiendo maíz? Frankie, venite. Vamos a construir esto. ¿Dónde estaba Frankie? Estaba en el otro lado del mundo. A ver. Quiero ver un poquitito... La electricidad. ¿Esto por qué? Reconectar. Ahí está. Stein, ponete a cocinar. ¿Por qué hay comida? Ponete a cocinar. Hacer las comidas necesarias. Ahí está. Después seguimos con el... Después seguimos con el resto. Pero lo importante es cocinar algo ahora. Porque no hay tanto. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Que guarden... Aquí comida cruda... No. Que guarden la comida ahí. Comida para bebés, chocolate... Eno no. Pack de hemógeno. Bien supermicam. No. Pero que sí guarden la comida hecha en este... En este estante. Y lo que hacemos es... Borramos esto. Así directamente empiezan a guardar la comida en las estanterías. Bien. Ya tenemos comida. Evitamos que coman... ¿Cuándo pasó esto? No. Vamos a tener que poner todo esto... A ver. ¿Qué es lo que peligra? Eh... Yuzuka venía a este lado. Peligra más a este lado. Que están los cultivos y están la... Stein, venite por acá. A ver si podemos apagar aquí. Yuzuka venía abajo. Eh... Parece que estaba apagando el fuego a vomitadas. Me parece muy bien. Vamos a empezar acá. O atacar con alguno por arriba. Pres venite acá. Uf. Aturdido Pres. Nada. Agneta vení para arriba. No llegamos a... Rompir el... El palito. De las cerraduras. No llegamos a apagar los fuegos. Muy complicado. Y este nos está afanando la cosecha. Mirkihuenka. Ahora, si podemos, lo vamos a venir a justiciar. Cuando apagamos el fuego. Uf. Ok. Tenemos armas. Sí. Vamos a... Justiciar a Mirkihuerka. Solo porque se está comiendo nuestra comida. Nada más que por eso. Y no nos sirve para nada tenerlo ahí salvaje y comiendo nuestra comida. Se está intentando curar. Ahí está. Listo. Lo dejamos. Del humanoide este salvaje. Por suerte, por suerte todas las veces terminó lloviendo. Porque es casi imposible. Si no. Casi imposible. Brote de vaina de Gaunaren. Esto sí me interesa. Necesitamos vaina de Gaunaren en este momento. No tanto por la comida. Pero sí me gustaría tener algunas acarreadoras. Bueno. No sé. Lo vamos a pensar. Si es que hay mucho para acarrear. Y los robotos quizá meterlos en limpiadoras y todo eso. Alta cresta tiene el chabón este. A ver. ¿Qué era? Personaje. Niño de colonia. Pres creció en nuestra colonia. Pres se convirtió en un adulto en nuestra colonia. Su historia aún se está escribiendo. Cero. Máquete. Tachikón. Guía supremo de la facción. Omeistán. Tiene una extraña petición. Quiere que acepte su cargamento no especificado. Cuando se le pide más detalle evita cualquier pregunta. Hay desesperación en su voz. Se acepta. Cero. Máquete. Tachikón. Te entregará la carga misteriosa en una cápsula de transporte. El suero se inyecta en la musculatura y el usuario. Dondeña energía a diversos procesos metabólicos. Sin embargo, la inestable sustancia también influye psíquicamente en la mente. Provocando pensamientos inquietantes y reduciendo gravemente el estado de ánimo del usuario. Ok. Buena arpa magistral. Me interesa más el arpa. Vamos a aceptarlo. A ver qué es esto que nos va a traer. El cargamento misterioso. Parece ser un cadáver humano. Nuevas investigaciones disponibles. Tu descubrimiento sobre el cadáver antinatural ha aportado nuevo conocimiento. Ahora puedes investigar los siguientes proyectos de anomalías. Mortis Repelio. Que es la repulsión de la muerte. Realiza un ritual psíquico con sed del Mortis Repelio. Es decir, el rechazo a la muerte de un individuo. Permitiéndole auto-resucitar una vez después de morir. Esto es un montón. A ver, vamos a traerlo. No se puede transportar. Vamos a traerlo. Vamos a guardarlo acá en la heladera para que no se pudra. Armacén prohibido todo cadáveres. Ese es un cadáver de humanoide antinatural. Ahí está. Ahora sí. Permiso transportarlo. Vamos. Porque aquí sí no entran los cadáveres de humanoide. Esto igual está para... Están los tres para cortar. A ver, Agneta. Sí, lo está llevando para la... Para la heladera. Ok. No es esto. No es el último eslabón que nos... Ah. Es uno del Tier 2. Cadáver antinatural. Ok. Y llegó la... ¿Dónde está la...? Acá está el arpa. Lo podemos poner por aquí. Cosa de... De que esto mejore un poquitito. Total. A ver. Alguien la va a utilizar y la va... La va a... Hacer sonar. Al arpa. Bien. No estamos investigando nada, eh. No estamos investigando. Y... Tenemos que... O tendríamos que investigar con... Stein o con Agneta. Mmm... Mmm... Tema es... Bueno. Shizuka no es tan buena investigando. Vamos a sacarla. Agneta no tiene tanto para hacer. Tiene cazar. Después tiene fabricar. Transporte y limpiar. De hecho está descargándola. Ya. Has interceptado una señal de socorro de un campamento cercano a la facción Ducado Erereum. La frenética voz pide ayuda inmediata para defenderse de una amenaza. Ofrecen todo lo que hay en su campamento a cambio de ayuda, incluyendo a Skir la poderosa arqueología. Cuando la voz intenta explicar la naturaleza de la amenaza, la señal se corta. Ir al lugar. Está muy al lado. Podemos enviar una caravana. Vamos a llevar el elefante. Vamos a llevar todo lo que pueda cargar cosas. Y nos llevamos todos los que pueden hacer algo de daño. Frankie se queda. Provisiones. Estamos perfectos. Así que confirmamos y vamos. Comida hay. Sí. Hay como 19, casi 22 de comida. Pero bueno, vamos a dejar este capítulo por aquí. Y en el próximo vamos a ver qué es esta señal de socorro que nos está llamando para rescatarlo. Les dejo un saludo grande. Nos vemos la próxima. Chau, chau.